... Bueno, empezamos con esto, llegamos a las 10 y media, a las 11 empezamos, para cuando venga el Superprime ya estar comidito. Y bueno, ya está, como verán, queda todavía para una horita más. Sí, sí, sí. Cuando termine el rally, seguimos, le seguimos dando. Perfecto, pero qué tanto trabajo para comérselo tan rápido, ¿no? Y somos varios, mirá, el equipo somos 12. Y se nos agrupó acá el amigo, el fotógrafo, amiguito, y 13 somos. Pero bueno, los premamas, sí, la familia, todos vienen, los nietos, los hijos, los yernos, las nueras, los amigos. Y esto es lo que une, el rally une. ¿Algún preferido a lo que es el rally? Alejandro, Chevrolet. Alejandro Cancio y después regionales, tenemos muy amigos, Ricardo Aguilar. Dora Moreno, Adrián Jara, tenemos varios. O sea, lo venimos siguiendo desde el primer rally de la Vuelta a la Manzana. Esto es lo lindo del rally, es esto. Porque se juntan las familias, se juntan todos. Y yo, mirá, nos hicimos un montón de amigos. Vino un gerente de Sancor a regalarme una pulsera porque estaba haciendo un costillar. Y yo, mire, somos prensa, podemos entrar a cualquier lado, pero se agradece. Nos hicimos amigos, ya está invitado para el próximo rally. La mejor ubicación posible. Tal cual, tal cual. Acá estamos en primera fila y comiendo bien. Bueno, por comer bien. Bien, ¿esto para cuánto más tiene? ¿Va a terminar la carrera? Yo imagino que todavía el asado no va a estar, ¿o no? No, olvídate. Esto es para el postre. La carrera, la carrera, el plato principal, el postre y el asado. Bueno, ¿haciendo el aguante con quién? ¿A quién estamos? Estamos acá haciéndole el aguante a Andrés Garrafa y a Ariel Umaña. Los dos pilotos, familia prácticamente. Así que nada. Explícanos un poquito esta pasión, ¿no? Porque implica todo esto, traer las cosas del asado, acompañar para todos lados, ir de gira. Y sí, tal cual, es un poquito de todo, un poquito de estar entre amigos, los fierros, comer. La verdad que al estar del grupo de amigos es eso. Entre Cancio y Villagra, ¿quién se lo lleva? Villagra. Villagra. Un matecito, alguna tortita o algo y bueno, a ver qué pasa acá. ¿En familia? Con mi esposo, mi nieta, mi hija y mi hijo. ¿Todos fierreros? Ahora sí, a partir de que el nieto empezó, entonces lamentablemente tuvo que abandonar hace un rato. Pero bueno, vinimos a acompañarlo igual. ¿En una de las categorías menores? Sí, 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 de acá. No sé muy bien cómo es porque yo no... Y bueno, y en el mano a mano, Cancio Villagra, ¿quién gana? ¿Quién se lo termina llevando? Cancio. Sí, sí, Cancio. Cancio, todo haciendo en la guardia de Cancio, vale, vale. Bueno, y acá también, ya veo, tal vez se armó bien una... Está muy caluroso. Convalesciente. Ando medio enfermo y... Así que... Así va bien, pero el negro atrae un poquito más de calor, así que no fue buena elección. No fue buena elección, tenía que traer un blanco. Bueno, ¿Cancio también gana hoy? No, Villagra. Le hace la contra a toda la familia, se dio cuenta, ¿no? Sí, no, no, porque yo lo estoy escuchando, así que... Contanos un poquito cómo se disfruta esta pasión. No, de manera tranquila, bien, esperando hace mucho tiempo, hace como dos horas que estamos esperando, así que... Pero bien, bien, bien. ¿Veniste a hacer aguante alguno en particular? Tengo a mi esposo que está en una de las categorías, así que, pero no de... No de la mayor, digamos, pero en otra categoría, así que... Pero acá haciendo el aguante. Bien, ¿se da fiarreta y se da en la familia? Sí, sí. ¿Quién se lleva el mano a mano entre Villagra y Cancio? Bueno, yo opuesto por Cancio. Contando un poquito, contanos qué es lo que más se disfruta. La familia, obviamente. Contanos, ¿viniste a hacer el aguante con uno de los pilotos en particular? Sí, me gusta mucho, lo sigo mucho a Villagra. ¿Le pierde palo y palo con Cancio? Sí, sí, sí. ¿Quién se lleva a...? No, no, Villagra, obviamente Villagra. ¡Vamos a ver!